... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les saludamos desde Urdazubi, Urdax. Estamos en este bellísimo pueblo navarro, muy cerquita de Francia, una villa que nació en el siglo XV y en la que destaca la presencia de los canales de agua y también las casas señoriales. Muchos turistas visitan cada año este pueblo y hoy se lo mostramos aquí en Navarra Televisión. ¡Comenzamos! Bueno y nos dan la bienvenida aquí a Urdazubi, Urdax, el alcalde saliente Santiago Villares con quien hemos compartido tantos programas, ¿verdad? ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien. Gracias por acogernos, mejor dicho. Encantados de que estéis por aquí una vez más. Y con nosotros el nuevo alcalde Iñaki Aristia. ¿Qué tal Iñaki? Muy bien, buenos días. Aquí encantado. A coger el testigo que te deja Santiago Villares, ¿no? Eso es, eso es. A trabajar duro e intentar, pues aunque sea mínimamente imitarlo y si lo puedo mejorar, pues está en mi mano. Claro, bueno, pues buena labor la que tienes por delante, ¿no Iñaki? Sí, buena, ardua y con muchas ganas. Exacto, 400 habitantes viven aquí en Urdax. Me decía ahora mismo Santiago que se da trabajo a más de 600 personas en las ventas aquí, cerquita, Santiago. Eso es, bueno, pues un privilegio para un pueblo, ¿no? Pues es un privilegio, es un orgullo, ¿no? Sí, claro que sí. Teniendo en cuenta que somos 400 habitantes, dar trabajo a más de 650 personas, fundamentalmente a las ventas, aunque bien es verdad que hay pequeñas empresas que también generan empleo, ¿no? Pero fundamentalmente a las ventas, pues sí, es un orgullo y es una satisfacción. Claro que sí. ¿Cuáles son los puntos más interesantes que a lo largo de estas legislaturas, Santiago, te hacen sentirte orgulloso de haber sido el primer edil de Urdax? Hombre, bien, yo diría que todo, ¿no? Porque al final, cuando eres alcalde de un pequeño pueblo como este, todo. Teniendo en cuenta que es un pueblo un poquito particular, porque como bien has dicho, somos 400 habitantes, apenas 7 kilómetros cuadrados, con un pequeño centro urbano en el que estamos ahora mismo y 7 barrios más dispersos, con lo cual quiere decir que tienes que dar servicios a esos 7 barrios. Accesos, agua, saneamiento, luz, todo, ¿no? Y bueno, pues tiene su complejidad. Si a esa complejidad añadimos el barrio de Ancha Ainea, que es evidentemente comercial, al que vienen todos los años más de 4 millones y medio de visitas, pues bueno, tiene su particularidad. Y luego, como decías, bueno, hitos fundamentales. Hombre, que ayuda cabe que una de las obras fundamentales fue la nueva travesía de Ancha Ainea, ¿no? Todo lo que hicimos ahí, la antigua carretera desapareció, hicimos la nueva travesía y fue, pues, un boom, de alguna manera un volver a comenzar de Ancha Ainea, ¿no? Luego, el nuevo acceso a Urdax, que la carretera, todos recordamos que apenas se cruzaban dos coches y ahora, pues, tenemos una carretera, bueno, pues, de unas proporciones normales, amplia y cómoda, ¿no? Luego, lógicamente, bueno, pues todas las obras que se han hecho a nivel del pueblo y yo, al menos, me siento muy orgulloso de la última que hemos hecho, que es la red de abastecimiento que hemos renovado, pues, para tener los próximos 25 o 30 años de tranquilidad en los que sabemos que vamos a tener agua de calidad bien distribuida con las reservas necesarias y, bueno, pues, y al final, pues, todo, ¿no? Y luego, lógicamente, pues, las relaciones con todo el pueblo. Hemos intentado y creo que he conseguido impulsar el turismo en el pueblo y, bueno, pues, aquí estamos, pues, hemos dado el callo y ahora, pues, le dejamos el testigo a Iñaki que, bueno, pues, ahí tiene una buena labor para seguir. Seguro que tendrá novedades que hacer y, bueno, pues, trabajo para adelante. Seguro que sí. Bueno, realmente los pilares fundamentales del pueblo están hechos, ¿verdad? Y, además, pues, para un periodo largo y, a partir de ahora, quizá la mirada de Iñaki está puesta en atraer a más turistas, en que esto sea un polo de atracción todavía mayor, aunque es cierto que cada año venimos aquí y todos los años pensamos lo mismo, ¿no? Como desde primera hora de la mañana encontramos ya turistas, tanto en el monasterio como en el centro de interpretación, como en las cuevas, en los bares, por supuesto en las ventas, donde nosotros ya hemos seguido también y hemos visto, bueno, que hay un ambiente comercial importante. A partir de ahí, ¿qué se quiere? ¿Atraer a más personas todavía en Iñaki? Sí, pues, la lucha eterna que tenemos es eso, potenciar el turismo, intentar que siga viniendo la gente, que conozca nuestro pueblo, nuestra gente, nuestras costumbres, gastronomía, todo lo que tenemos para ofrecer, que es mucho, mucho y amplio, como ya venías comentando. Y, pues eso, potenciar el turismo, pues, haciendo estos eventos, estas, como tenemos este verano, ahora tenemos este fin de semana mismo, lo que es el Día de las Cuevas, que es un día muy bonito, se hace una visita a las cuevas de Urdás, que son impresionantes, de formaciones talactitas, talamitas y tal, y se hace una extraña visita con antorchas, a la vieja usanza, luz natural, ambientado con ruido de chalapartas y una feria pequeñita y tal, y es un día que yo pienso que es muy bonito, como va a venir. Claro, claro. Y la gente responde, ¿no?, a las actividades que vosotros proponéis, aquí en Urdás, sobre todo y muy especialmente ahora en esta temporada de verano, que es cuando más apetece venir a este oasis, donde resuena el sonido de los pájaros, vemos, bueno, pues los montes aquí al lado maravillosos, estas casas de tipo indiano que nos llaman todavía y siempre la atención. Santiago, es así, potenciáis un poco más la visita ahora, en verano. Sí, hombre, teniendo en cuenta que ahora la climatología nos ayuda, ¿no?, teniendo en cuenta que estamos en un pueblo en el que llueve mucho durante todo el año, lógicamente en verano nos da algún respiro, ¿no?, y es cuando todo el verde que nos rodea explota. Y sí, pues bueno, tratamos en verano de potenciar un poco todo eso y además, como están prácticamente todas las casas rurales, hoteles rurales, tal, llenos, lo que tratamos es hacer pequeños eventos para que esa gente que nos visita vea un poco cómo son nuestras costumbres, lo pase bien un rato, y bueno, pues al final es una ayuda más, pues para que esa gente que venga por aquí se encuentre a gusto, repita y hable de nosotros fuera de aquí, que ya sabéis que el boca a boca es lo que más, ¿no? Eso es lo que resuena siempre, como los pájaros. Pues que hablen de nosotros, que hablen bien, que repitan la visita y que se lo cuenten, ¿no? Efectivamente, y que puntúen donde hay que puntuar con un 9, si se puede, ¿no? Eso es. Eso es. Y los vecinos del pueblo, ¿cómo llevan ese deseo, no?, también de atraer a más turistas, de entablar, bueno, relaciones con personas que vienen de otros lugares, porque vemos que el carácter aquí es muy afable, ¿no?, y muy acogedor. Entiendo que esos 400 habitantes están felices de recibir a personas de cualquier parte del mundo. Sí, por supuesto que sí. Al final ya es una valoración, ya ven que es un sitio, vamos, es impresionante, estamos cerca de todo y potenciamos que venga la gente, el turismo, la gente se vuelca, es gente muy amable, muy abierta. Yo pienso que sí, sí, se cuenta tanto la gente de aquí con los comercios como los que no los tienen, y yo pienso que es un sitio muy agradable para pasar unos ratos fenomenales. Claro, ¿y qué es lo que más sabe la gente de vosotros? Cuando vienen los turistas, ¿qué buscan en primer lugar, Santiago? ¿Son las cuevas el principal polo de atención? ¿Es el monasterio? ¿Es la gastronomía? ¿Ese primer avance de un turista, cuál es? Bueno, yo diría, desde luego, las cuevas son nuestro fundamental atractivo, o por lo menos el que más gente recibe, ¿no? Pero cuando vienen por aquí, yo creo que más que buscar, nos descubren. De alguna manera dicen, ahí va, tenemos las cuevas, sí, pero resulta que tenemos un casco urbano pequeñito, pero que es como una bombonera en el que tenemos el monasterio de donde nació todo esto. Lo tenemos al lado, los canales que hicieron para alimentar a las ferrerías y al molino por el centro del pueblo, las casas de indianos que están también ahí, y bueno, al final nos van descubriendo, ¿no? Las cuevas, las otras cuevas que no se visitan, pero que se empiezan a conocer, pues porque hay un yacimiento arqueológico importante, y bueno, pues al final es un descubrimiento. Y luego, pues el barrio de Ancha Ainea, para el cliente español, es desconocido, porque alguna vez nos ha pasado que viene gente a una casa rural de Ordaz y ahí va, se les ha olvidado alguna cosa, algún neceser, alguna, y nos dicen, oye, ¿por aquí dónde podríamos encontrar no sé qué producto? Pues a un kilómetro, ¿verdad? Y a cualquiera le dices, no os preocupéis, que encontraréis todo lo que os haga falta, al lado. Y al contrario, ese cliente francés que viene a Ancha Ainea a comprar, a echar gasolina, a comprar tabaco o perfumes o lo que sea, y que descubren que al lado de Ancha Ainea está el pueblo de Ordaz, que es otra cosa, más recogido, más tranquilo, más... Y bueno, pues al final tratamos de establecer una sinergia, ¿no? Ordaz de Ancha Ainea y Ancha Ainea de Ordaz, y al final lo que te he dicho, más que venir a buscar, nos descubren cuando llegan y descubren que es un pueblo que tiene de todo y no hace falta de nada, o procuramos que no falte de nada. Claro, claro que sí. ¿Habéis pensado ampliar que haya más viviendas, más casas aquí? ¿O queréis mantener el pueblo más o menos con la estructura que tienen aquí? No, de momento se mantiene más o menos como está. Ahora mismo, bueno, hay un proyecto aquí, como se puede ver, en el mismo monasterio. Eso es privado, es una persona privada que es la que lo hace, va a hacer unos apartamentos y tal, pero si no, no. Hay viviendas, hay gente, hay mucha gente que quiere venir a vivir aquí, pero bueno, aquí todo lo que se puede ya está. Claro, efectivamente, ¿no? Bueno, también hay que mantener la configuración de un pueblo tan bonito, precisamente ese es uno de sus principales, bueno, pues atractivos, podríamos decir, o algo que nos sorprende, ¿no? El recogimiento del pueblo con, bueno, pues barrios salteados, es verdad, pero bueno, con un núcleo muy, muy especial, ¿no, Santiago? Sí, luego hay que tener en cuenta que precisamente hemos diseñado el plan municipal para que Dancha Guinea pueda crecer, no digo indiscriminadamente, pero por lo menos sí, de una manera más, con más amplitud, con modernidad, con tal, y sin embargo el resto de los barrios no los tenemos protegidos, ¿por qué? Pues porque los barrios de Urdas eminentemente son agrícolas ganaderos, y el centro del pueblo, pues es, como veis, fundamentalmente turístico, un poco de recogimiento para el pueblo, y es la protección que hemos querido darle al pueblo, ¿no? Que Dancha Guinea pueda crecer más o menos todo lo que haga falta, y sin embargo que el resto del pueblo esté protegido y siga teniendo un poco, pues el mismo estatus que ha tenido durante siglos, ¿no? Claro. Y bueno, pues es lo que tratamos de hacer, sí modernidad, sí más gente, pero con control y contenida. Con orden, ¿verdad? Santiago Villares, muchísimas gracias por acompañarnos. A partir de ahora, sin ser alcalde, ¿cómo va a vivir Santiago Villares? Trabajando intensamente, como siempre, pero ¿vas a echar de menos la labor en el ayuntamiento o no? Bueno, yo no sé si llegaré a echarla de menos o no, quién sabe, ¿no? Pero en principio tengo trabajo más que de sobra con mi pequeña empresa, pues para emplear todas las horas del día y alguna más. Estoy aquí, Iñaki lo sabe, pues para echar una mano en lo que haga falta, el tiempo que haga falta, y desde luego, pues pienso seguir trabajando por mi pueblo como lo he hecho hasta ahora. ¿Cuántos años has estado? Bueno, yo he estado de alcalde 12 años, más 4 de concejal, más otros 4 de concejal, hace más tiempo. Total, pues 20 años que he invertido un poquito en intentar trabajar y mejorar mi pueblo, y de lo que me siento particularmente orgulloso y a gusto, ¿no? Y bueno, pues espero haberlo conseguido, y lo que digo, pues no, no, espero no echarlo de menos, pero sí que pienso echar una mano cada vez que haga falta. Muy bien, Santiago, muchísimas gracias por toda esa labor que has desarrollado durante 20 años, nada más y nada menos, cuántas horas le habrás quitado al ocio y a la vida familiar también, ¿no? También, también. Iñaki Aritzia, bueno, pues ahora tomas el testigo, con tesón y con fuerza, seguro que con mucha valentía, y seguro que para bien de todos vuestros convecinos, suerte en este camino y ojalá nos sigamos viendo. Eso seguro, estáis invitados a venir cuando queráis y muchísimas gracias. Gracias, de verdad, Iñaki. Bueno, ahora enseguida recibimos a Elena Iribarren y ella nos va a llevar, de alguna manera, por cada una casi de las tiendas de Dancharinea, nos va a hablar de la situación del comercio aquí y de por qué podemos, si nos viene bien, pues venir a comprar aquí, por qué, cuáles son los motivos, los precios, la calidad, la cantidad, la variedad, luego lo vemos. Bueno, como acaban de escuchar, el comercio es parte fundamental en esta localidad, en esta preciosa villa de Urdazubí, Urdax. Elena Iribarren regenta desde hace mucho tiempo una venta, venta a Pancho, y forma parte de una familia de comerciantes, ¿verdad? Y además es miembro de la Asociación de Comerciantes de Dancharinea. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y vosotros? La verdad que damos un paseo hasta Dancharinea y da gusto ver la cantidad de comercios que tenéis, de variedad, las ventas que hay en el pueblo. Urdax interesa en este sentido absolutamente, ¿verdad? La verdad es que sí, hay mucho para elegir y de todo tipo de cosas. No nos falta de nada, yo creo. Claro, ¿cómo es el cliente que viene aquí a vuestro pueblo? La mayoría de los clientes que tenemos, no sé, así, por ejemplo, hablando de mi venta, el 95% serán clientes franceses y hay de todo tipo, o sea, de todas las edades, gente mayor, de mediana edad, gente joven. Claro, bueno, es un atractivo. ¿Qué dicen los clientes cuando vienen a Urdax? Entonces, quienes repiten y quienes vienen por primera vez, ¿cuáles son las sensaciones que se quedan? Hombre, se quedan sorprendidos de los comercios que hay, porque hay comercios muy grandes, luego hay otros comercios que son más tradicionales y luego todo lo que hay, hay zonas para hacer senderismo, para bicicletas, para motos, visitar las cuevas, o sea, hay mucho en un pueblo tan pequeñito como Urdax, por ejemplo. Claro, vosotros lleváis mucho tiempo con vuestra venta, Pancho, ¿verdad? Sí, mis padres la construyeron cuando se casaron en 1962 y luego ya se jubilaron y me quedé yo al frente del negocio. Sí, bonito trabajo, ¿no? Sí, bueno, tiene todo, ¿verdad? Tiene sus pros y sus contras, pero bueno, sí. Seguro, seguro. Pero es cierto que tenéis un paraje envidiable, ¿no? Y hay que contarlo y por eso estamos aquí, Elena. La verdad es que sí, durante el día es una zona muy activa y hay mucha gente y luego, la verdad, de noches, pues muy tranquilo. Y bueno, se vive bien. Paz y tranquilidad, ¿no? Sí. Nos alejamos un poco del ruido de la ciudad, del estrés a veces, del ritmo que imperan nuestras ciudades. Venimos aquí y da una sensación de paz y calma total. Sí, y luego lo que tiene de bueno esto, que tampoco estamos tan alejados ni de las grandes ciudades, es decir, Bayona está a media hora, Donostia a tres cuartos de hora, Pamplona a una hora, tenemos la playa en media hora, o sea que tampoco tenemos playa, montaña, tranquilidad, buen tiempo, bueno, depende. Sí, más o menos buen tiempo, efectivamente. Se puede vivir. Combinar un poquito de todo, ¿verdad? Y la asociación de comerciantes, ¿por qué estáis juntos? ¿Por qué preferís estar agrupados? ¿Qué pretendéis, tenéis algún objetivo que conseguir algo que decirle al nuevo alcalde para que mejore, si cabe, vuestra situación? A ver, se creó un poco la asociación de comerciantes para mejorar lo que es a nivel publicitario, para hacer publicidad, para combinar la publicidad que hacíamos y todo lo que teníamos a nivel de comerciantes con el ayuntamiento. Luego también se hizo la variante que tenemos, todo ese, para regular el tráfico que había, porque era bastante caótico. Y luego, bueno, pues yo creo que la colaboración es buena, entre nosotros nos entendemos bien, bueno, pues eso, intentamos llevarlo bien y el ayuntamiento también colabora con nosotros y, bueno, así, no sé, así de repente, no sé si se me ocurre que haya nada. Si seguimos así. Algo que reivindicar, ¿no? Pero sí mejorar pequeñas cosas, quizá. ¿Todavía habría cabida para más comercios, más ventas, más hoteles, hostales? Sí, hay proyectos todavía que están en proceso y, bueno, mucho, mucho más, yo creo que no hay cabida, pero bueno, sí, todavía sí. Y, bueno, oye, aquí estamos y cuantos más seamos, pues también hay más variedad y podemos tener, captar a más público también. Claro, ¿la relación con los pueblos cercanos de este valle es buena? ¿Tenéis también una buena sintonía entre pueblos colindantes? Sí, por ejemplo, con Zugarramurdi, pues a nivel de cuevas y todo eso, se ha creado un circuito con Sara también, con Ainhoa también. Y, bueno, pues sí, yo creo que nos llevamos bien. O sea, cada uno tiene su público y lo interesante es llevarse bien y crear cosas conjuntas para mejorar. Sí, sí, bueno, desde luego es un lugar de cine, ¿eh? Y no lo digo por decir, sino porque aquí seguro que también hemos visto cámaras de cine en alguna ocasión y vendrán de nuevo seguro, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Eso también supone, bueno, pues un plus para el pueblo. Sí, 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 porque, bueno, pues Zugarramurdi siempre ha tenido como mucho atractivo turístico, pero la gente que viene a Zugarramurdi no viene exclusivamente a Zugarramurdi, sino que ahí entra en Urdach, visita Dancha Dinea y todos los pueblos fronterizos que son muy, muy bonitos en la parte de Francia. Claro, efectivamente, bueno, hay muchos puntos aquí donde poder pasar un buen rato, la gastronomía también es muy notable, ¿verdad? Si vienes a Urdach, ¿qué no puedes dejar de comer, por ejemplo, Elena? ¿O hay muchos platos recomendables? Yo qué sé, yo no tengo ningún problema, es que no sé, pero bueno, yo qué sé, la carne es espectacular, el pescado también viene fresco, quiero decir que es que al final yo creo que puedes encontrar de todo, o sea, no hay ningún problema, no hay nada que digas, no hay, no. Y luego hay... Sí, nos llama la atención mucho, ¿no?, como todos los habitantes aquí, todos los comerciantes, todos habláis tres idiomas como mínimo, ¿verdad? Es decir, que es un pueblo muy abierto a la gente desde ya, bueno, pues muchos años atrás, Elena. Sí, bueno, yo creo que la mayoría de gente que vive aquí hablan ya desde pequeñitos ya los tres idiomas, entonces, bueno, pues eso, tienes a veces esa cosa de que empiezas en un idioma y terminas en otro, que lo mezclas todo, pero bueno, eso también tiene su... Exacto, un idioma propio casi, ¿verdad?, mezclando el castellano, el euskera y el francés, que bueno, en esas tres lenguas se habla aquí en cualquiera de estas casas, ¿verdad? La verdad es que pensando un pueblo parecido a este en Navarra no se encuentra fácilmente, bueno, con todas las características que presenta Urdasu y Urdax, ¿verdad? Pues así a nivel pueblo y, o sea, y considerando que Urdas es un pueblo muy pequeño, yo creo que no, no. Claro, no, no, porque la verdad es que la comunicación es excelente y los servicios totalmente, paro no existe, ¿eh? Y lo que sigue aquí, bueno, lo que existe es la posibilidad de dar unos grandes paseos, tenemos aquí la montaña, tenemos el agua también, ¿no? El sonido del agua que nos acompaña casi en cada rincón de Urdax, ¿no? Sí, también, es muy, muy agradable, quiero decir, que los paseos que te puedas dar, puedes subir a la montaña y, bueno, pues es un poco más complicado, pero en Llano también tienes muchísimos recorridos que se pueden hacer fácilmente con los niños y todo eso y la verdad es que está bien ubicado, muy agradable, lo cierto es eso. Elena, nos quedamos con esas palabras, recomendamos, por supuesto, visitar este pueblo, alojarse aquí unos días, ¿por qué no?, o al menos un fin de semana, comer bien, hacer deporte, ir a las cuevas, si se quiere ir a la playa, pues aquí está cerquita también, así que no hay motivo para decir no, ¿eh? Tiene que ser siempre sí, ¿verdad? Gracias, Elena, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer, que os vaya muy bien y gracias también por vuestro cariño hacia Navarra Televisión. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los comerciantes, por supuesto. Nosotros ahora hacemos una breve pausa y continuamos mostrándoles todo lo maravilloso de este pueblo, este pequeño pueblo situado muy cerquita de Francia, pero en territorio navarro. Estamos en Urdax, Ubi Urdax. Urdax, Ubi Urdax, Ubi Urdax es la interpretación de la naturaleza, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues intentamos a todas las personas que vengan, al público que venga, que tengan un primer contacto con los animales que tengamos, pero que no sea solo tocar por tocar a los animales, sino que cuando los toquen, sientan sus plumas, sientan su olor, sepan cómo viven, dónde viven ellos. Es también didáctico, ¿no? Sí, es muy, muy didáctico. Lo que intentamos enseñar, esperemos que lo consigamos, es que cuando entren a Tricuarrí salgan de Tricuarrí sabiendo mucho más de los animales que nos rodean, como ratoncitos, como pequeños gorriones, todo ese tipo de animales que nos rodean día a día y a lo mejor por el ritmo de vida que llevamos no somos capaces de apreciarlos. Entonces, todo ese tipo de gente no sabe lo que está comprando, entonces luego no saben qué hacer con ellos y nos lo ceden a nosotros. Animales enfermos, con ciegos, con patas rotas, que también, a lo mejor, antes de sacrificarlo, pues nos quedamos nosotros y le damos una segunda vida, una nueva vida para ellos. Aunque este ciego, ese ser vivo, puede volver a vivir perfectamente. Aquí no hay una diferencia entre un animal y otro. Para mí, es un conjunto de todos los animales que están como si fuesen de la familia. No hacemos diferencia de uno a otro. O sea, da igual que se ponga una gallinita mala, que una tórtola, o que un guacamayo, o que una cabrita. Todos van en el mismo grupo. Ya desde que entramos en Tricuarrí puede ser muy mágico. La naturaleza, los animales que tenemos aquí, estamos rodeados de vegetación por todos los lados. Aparte de todo eso que es muy mágico, también en Tricuarrí hacemos shows de magia. O sea, nosotros de profesión somos magos y hacemos shows, pequeños shows de magia, talleres de magia, el que quiera aprender un poquito de magia, y cursos más intensivos de magia. Entonces una familia, tanto niños como adultos, aparte de tener un primer contacto con todos los animales que tenemos aquí, pueden salir sabiendo un poquito de magia. Interesante, desde luego, ese centro de interpretación Tricuarrí, que lo tenemos aquí mismo, aquí al lado, al lado del Monasterio San Salvador. Y muy cerca también están las cuevas, maravillosas cuevas de Urdax. Goyo Gualde lo conoce todo acerca de estas formaciones, ¿verdad? Goyo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días por acompañarnos. La verdad es que es un paseo indescriptible, de una gran belleza, ¿no? El que tenemos aquí en Urdax, en cualquier punto, pero más si cabe cuando vamos a las cuevas. Este fin de semana, además, habéis organizado una actividad que tenemos que contar para que, bueno, pues sean muchos los turistas que nos acompañen. Sí, las cuevas están abiertas para hacer visitas todo el año, hay oportunidades de venir todo el año, pero bueno, este fin de semana, el sábado, concretamente, pues hacemos una fiesta que le llamamos el guía de la cueva de Icaburu y tenemos una serie de actividades un poco especiales. Montamos en la entrada de las cuevas, en la zona ajardinada, pues montamos una feria de artesanía, de productos típicos, bueno, un poco queso, talos, dulces, cosas también de, digamos, de recuerdo en madera o en plata, bueno, un poquito de todo, de gente de la zona, una feria de artesanía, luego hacemos más cosas, tenemos como actividad especial, digo yo, un arqueólogo experimentado, ¿no?, que nos prepara herramientas, un poco como hacían nuestros antepasados en el paleolítico, cosas de diferentes periodos del paleolítico, nos enseña a tallar el sílex, hará fuego también, con sílex y con pirita, con dos piedras y poco más, nos va a hacer fuego, va, son trocas bonitas. Nos vamos a retrotraer a otras épocas, en un entorno, bueno, unas cuevas también muy antiguas y de gran valor, ¿verdad?, cuéntanos un poquito la historia de las cuevas, Goyo. Bueno, claro, las cuevas, cuando... son tantas, ¿dónde empezamos un poco, con esto de cuándo empiezan las cuevas? Bueno, claro, la formación de las cuevas data de varios millones de años, data de varios millones de años y lo bonito es que hoy siguen formándose. Hoy, mientras estamos aquí nosotros hablando, pues las estalactitas de la cueva siguen debajo de nuestros pies, siguen rezumando, ¿no?, en pleno verano. Mantienen una temperatura constante, luego tienen un pequeño río que siempre está ahí el agua del río, con ese murmullo, y luego, en el tiempo, nuestros antepasados, hasta antes de ayer, pues han tenido creencias que sucedían dentro ahí de la tierra, ¿eh? El ruido del río Urchume parece que es la voz de alguien que nos habla y dicen que son las lamias que están justo debajo aquí nuestra, refugiadas. Yo todavía no las he visto, ¿eh? Las oigo, pero no las he visto, es la verdad. Bueno, cada uno, ¿verdad?, puede interiorizar de formas diferentes esas leyendas y habrá quien, bueno, verdaderamente sí que siente algo especial en esas cuevas, ¿no? Unas cuevas muy cinematográficas, también, como todo el pueblo en sí, ¿oye? Pues sí, pues sí, hay películas que, partes de películas que han utilizado algunas de las salas de la cueva de Icaburu para filmar, ¿eh? Ahora, este fin de año, estrenarán la segunda parte de la trilogía del Guardian Invisible, y, bueno, hay algunas de las cosas de estas novelas tan, a veces, tan misteriosas, no quiero decir, pero, bueno, que a veces es una temática, a veces un poco fuerte, y, bueno, algunas de esas cosas se suceden en la entrada de la cueva de Icaburúa, y ahí estuvieron grabando, y, bueno, es una experiencia también para nosotros. De luego, ¿no? Interesante también, ¿no? No es fácil, seguro, poder rodar ahí, ¿verdad? Sí, 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 claro, porque ellos, claro, el que quiere hacer la película pues quiere muchas facilidades, pero, claro, nosotros no queremos estropear tampoco, bueno, hay una... Difícil también la combinación, ¿no? Bueno, yo creo que lo hicimos bien, quedó muy bien, yo creo que estuvimos todos contentos, y, bueno, y ahora, pues, bueno, nos queda un poco el recuerdo, y a ver, ahora, cuando estrenen, pues queremos ver, a ver cómo aparece. Suscita una gran curiosidad, precisamente, la visita a estas cuevas. ¿Qué dicen las personas que vienen aquí y cuáles son los datos que más les interesan? ¿Qué es lo que verdaderamente les capta la atención? Sí, es el cambio, al final es el cambio de mundo, es el cambio de mundo, y al ser una cueva muy húmeda, con este clima que tenemos aquí, esto, claro, se traslada al subsuelo, entonces es una cueva que todo el año está húmeda, entonces, ahora, muchos de nuestros visitantes que vienen de zonas de España que son, pues, más secas, y llegan ahí y ven todo eso y, claro, les llama mucho la atención, ese cambio de mundo. Yo digo un poco en broma como mientras hay familias que están esperando para visitar la cueva y están allí los críos, que es un crío un poco de estos movidos, que, ah, no sé qué, ¿este qué va a hacer dentro de la cueva? ¿Qué nos va a hacer? Y resulta que al entrar, ¡paf! le cambia la cara y ya cambia el chip y está absorbiendo pues ese nuevo mundo. Claro, una energía muy distinta, ¿verdad? Una vez que se entra uno en un espacio así, en una cavidad natural así, hombre, pues la percepción de todo se transforma también, ¿verdad? Sí, 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 cambia, cambia, es otro mundo, es otro mundo y empezamos a pensar en otras cosas y, bueno, es algo que funciona, normalmente al personal le gusta, claro, luego hay, bueno, hay de todo, evidentemente y también pues el que no sabe que tiene claustrofobia y lo descubre, bueno, bueno, pues también sirve para descubrir precisamente algunas fobias que pueden aparecer ahí, ¿no? Es muy poca gente, muy poca gente la que tiene este tipo de fobias ya un poco fuertes, pero bueno, en principio todo el mundo sale encantado, intentamos además siempre transmitir eso de conservación, queremos conservar, queremos enseñar, pero de la misma manera conservar, entonces esto, este mensaje es el que tiene que calar, enseñar, mostrar, pero siempre preservando, por supuesto, la identidad de estas maravillosas cuevas, ¿no? Siempre además estáis innovando, ahora tenéis esta jornada, este día, el fin de semana, ¿verdad? Va a ser todo un día, toda una mañana, cuéntanos un poco, porque puede ser también un plan de fin de semana muy interesante, ¿verdad? Sí, es un día bonito para venir, porque aprovechando que vemos la cueva, está el mercado, nos comemos un talo, tenemos esta actividad de Iñaki Líbano, que nos enseña cómo se preparan las herramientas y a utilizarlas también, ahora el lanzamiento de propulsor, luego tenemos el sorteo de esos productos que venden en el mercado, luego a las 5 de la tarde haremos un sorteo, tendremos también una exhibición de chalaparta y un pequeño taller de chalaparta, también vendrá, antes hablabais con Javier de Tricuarrí, pues él también vendrá con algún animal a animar un poquito a la tarde, entonces va a haber una serie de cosas, quería decir también que a veces lo que es para la visita de la cueva en días como este sábado que preveemos que va a haber un poquito de afluencia, viene bien reservar la entrada, porque en esa conservación que queremos obtener en la cueva de Icaburúa no podemos pasar todas las personas a la vez, tenemos que limitar un poco los pases y esto a veces es complicado de organizar y es mucho mejor cuando uno lo hace desde su casa y entonces hay una página de internet que es, aprovecho para hacer publicidad www.cuevasurdax.com desde ahí podemos reservar la entrada por teléfono también pero es más práctico que venir aquí y luego llevarse quizá la sorpresa de no poder entrar porque puede haber mucha afluencia de público hoy, igual de muchísimas gracias por acompañarnos que sea una excitación el fin de semana y que sea un buen verano también lleno de turistas que quieran sorprenderse en esas antiquísimas cuevas de Durdax, gracias por estar con nosotros, ¿qué te parece ahora si disfrutamos de la gastronomía en la cosca? ahí nos llevan o les llevamos a ustedes ¿te parece? vais a buen sitio, vais a buen sitio, vais a buen sitio, bueno pues vamos a adentrarnos precisamente en ese restaurante magnífico de Urdas y Durdax. Lleva desde el principio desde que se montó medio siglo ya en función, un restaurante con solera, un restaurante que siempre se ha basado en una comida tradicional y con mucho cariño, mucho amor e intentar dar el mejor servicio posible y que la gente venga a gusto y se quede contenta. Pues aquí hay dos tipos de clientes, el cliente de la zona, o sea, la gente del Bactán, ahora que en el verano tenemos el turista nacional y en general durante el resto del año trabajamos muchísimo con el cliente francés de la zona de Parralde y así, y lo que les gusta comer pues a la gente de por aquí pues el chuletón, las cosas comida en brasa y buenas verduras, una bonita elaboración que salgan los platos potentes, que se vayan bien comidos. Se intenta hacer la cocina tradicional pero a su vez intentar adaptarla al gusto del francés. Ahora, por ejemplo, al francés le encanta el chipirón plancha, pues tenemos chipirón plancha bien rico y tenemos chipirón pelayo, chipirón rellenos que es lo que vamos a hacer después. Algo sencillito haremos, haremos unas vainitas salteadas con jamón y hongos de primer plato, una cosa de temporada que estamos en época de vainas y así. ¡Gracias! El segundo plato, un plato de chipirón de relleno, es un plato que me enseñó a hacer mi madre a mí desde bien pequeño. Lo primero y fundamental, la limpieza del chipirón. Cogemos el chipirón, sacamos lo de dentro, aprovechamos este tentaculito de aquí, que este va para el resto, para el relleno, lo volteamos, importante, cebollita, bien picadita, pochada, se le añaden todos los tentáculos y la uve que le hemos quitado ahí y si queda algún chipirón roto y algún chipirón roto más. Le metemos en una manguera el relleno después en frío, se le añade también un poquito de huevo y pan rallado al relleno y rellenamos el chipirón. Le intentamos apretar, seguidamente, una vez que tenemos ya rellenos, lo vamos a pasar por pan o por harina y aquí estamos, le pasamos la harina para que selle bien también. Tenemos calentito el aceite, añadimos los chipirones. Si veis que se os abre mucho o queréis, se les puede poner el palillito, pero tampoco pasa nada, eso ya son manías mías y cosas que se hacen. Y si no, se compra el chipirón relleno que también los venden, que tampoco hay que... Como podéis ver, el chipirón se ha cerrado, siempre sale un poquito de relleno, es inevitable porque a mí me gusta que tengan relleno. Le añadimos los chipirones a esto cuando empiezan a hervir y listo, le bajamos un poquito en el fuego. Aquí, como podéis comprobar, estamos haciendo una ración para la ración que corresponde. Ahora no va a querer salir. ¿Veis? Un poquito este de colores, muy bonito, sencillo, rápido, el contundente. Un chipironito por aquí, otro chipironito por aquí, otro chipironito por aquí, otro chipironito, vamos a ponerlo a la contra. Sal con tinta de chipiron, le vamos a poner un poquito por encima también. Y luego un xamingoso, que es un típico postre de la zona, basado en yogur, limón y leche condensada, como bien dice el nombre, xamingoso, rico ácido. Pues nada, cogemos un yogur natural o un yogur de limón, le echamos un poquito de ralladura encima del yogur. Nada, un poquito para que le den esto aparte que ya lo había hecho yo antes, varillamos, le añadimos zumo de limón, como bien dice su nombre, xamingoso, rico y ácido. Echamos un poquito de leche condensada, un buen lingotazo que a mí me gusta, o sea, un poquito nada. Un poquito de fruto rojo a la base, le añadimos el xamingoso, un lingotazo por arriba para que haga un poquito de contraste de color, un par de cerecitas de temporada, tan que así y un postre rico. Bueno, más que demostrado, verdad, que la gastronomía en esta localidad es excelente y qué decir también de los alojamientos. José Miguel, José Miguel Pardo es el responsable del Hotel Irigoyenea que también está aquí muy cerquita del centro del pueblo. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. En días de mucho trabajo, supongo, ¿no? Sí, ya es la temporada, esta zona, bueno, como Navarra, como destino, como esta zona de Xareta, sí, es muy estacional. Así que, estas fechas de julio, de agosto, de pascua, de puentes, es la temporada alta la de más afudencia. Si preguntamos de forma abierta y genérica cómo están los establecimientos de los alojamientos, los establecimientos de hostelería en Urdazub y Urdax, ¿qué nos contestas, José Miguel? Pues que Urdax, para ser un pueblecito pequeño, tiene una importante oferta de alojamiento. Bueno, dicho así, podría parecer que tenemos dos grandes hoteles o de dos edificios, bueno, o una cantidad de apartamentos turísticos, no es el caso. El alojamiento que hay, aun siendo una oferta importante, está muy integrado y muy disperso, ¿no? Y entonces, y sobre todo, la oferta es muy variada. Hay una importante oferta de casas rurales en la doble modalidad como casa rural entera, completamente equipada, como casas rurales por habitaciones que funcionan en el alquiler. Está la oferta del albergue de peregrinos cada vez más importante por el flujo, bueno, por el aumento cada año del flujo de peregrinos en esta ruta Bayona-Pamplona, la ruta baztanesa de Urdax-Baztán y además unas instalaciones mejoradas en los últimos años y que complementan mucho la oferta. Luego hay una oferta también de apartamentos turísticos, pero bueno, en casas consolidadas del pueblo y tal. Y luego estamos como hotel, pues nosotros, y sobre todo es una oferta habría que decir también que se adapta a todo el perfil de posible visitante, ¿no? Pues desde los grupos de amigos o familias que buscan a lo mejor la casa rural entera o el perfil del peregrino, por supuesto, parejas en plan tranquilo, gente sola, así que yo creo que es una oferta importante y adaptada un poco a todo el perfil de viajero. Claro que sí, bueno, múltiples posibilidades para un cliente de lo más diverso que es el que pasa por aquí precisamente, ¿no? Y todo así, hay que decirlo, muy, muy cuidado, ¿eh? Aquí está todo perfectamente cuidado, no hace falta más que ir, por ejemplo, al hotel Irigoyenea donde tuve la ocasión de estar el año pasado y desde la entrada, desde el entorno de la entrada está todo perfecto, ¿eh? Y eso, bueno, pues la verdad que esa perfección se respira en casi todos los lugares o todos, ¿no? Aquí incluso en las casas particulares, los restaurantes, todo es muy, muy perfecto, ¿no? Muy bonito. Sí, bueno, nosotros estamos dentro de la asociación de los hoteles rurales de Navarra en un segmento de oferta turística muy, bastante específico, ¿no? Que ha apostado por la profesionalidad bajo la marca Recrea que intenta recoger esa idea de uno de los esloganes de las asociaciones los artesanos del turismo, ¿no? Bueno, pues esa idea de hotel familiar pequeño donde la propiedad está muy implicada y sobre todo hemos querido ser un segmento de oferta lo más profesionalizada posible, En estos momentos donde los canales de distribución y comercialización de la oferta de alojamiento está evolucionando tan deprisa, bueno, pues estar un poco y luego un poco la, a ver, la idea de esa que ahora se denomina pequeña hotelería, bueno, donde intentamos que el servicio sea de la máxima calidad, ¿no? Claro, y además siempre con productos naturales, productos de la tierra, bueno, pues todo con especial mimo, ¿verdad? Sí, es lo que buscamos aquí, ¿no? Si venimos a un pueblo pequeño, tan antiestrés como este, ¿verdad? Tan calmado, tan relajante, pues buscamos también ese detalle en cada cosa que nos va a pasar aquí, ¿no? Sí, sí, yo creo además que en esa búsqueda de, hoy que las estadísticas hablan de que el 80% de la población mundial es urbana, bueno, pues el medio rural como bien escaso y cada vez más valorado y más buscado por la gente, lo que deberíamos intentar es mantener esa coherencia en el producto local, en cuidar y en resaltar la identidad de lo que aquí la gente puede encontrar, ¿no? En el caso de Urdas el añadido del importante patrimonio histórico y cultural, ¿no? desde luego aparte de los recursos como habéis hablado de las pruebas y tal, el pozo aquí, bueno, seguramente por la situación tan estratégica a pie de frontera donde la historia ha dejado mucho pozo, ¿no? Hasta las guerras mundiales, las guerras carlistas, bueno, por supuesto, el monasterio que tenemos delante nos lleva prácticamente a la, después de la Edad Media, ¿no? a los primeros y los inicios del Camino Santiago, ¿no? Porque esto fue una limosnería, luego hospital de peregrinos por Agustinos, aunque es una orden francesa, los premios tracenses los que levantan el monasterio, en fin, con un importante patrimonio natural y cultural, ¿no? Claro, la vinculación con Francia es total, estamos a un paso a media hora de Francia, ¿verdad? O mucho menos. A dos minutos. A dos minutos, efectivamente, estaba pensando en Bayona, ¿no? Sí, eso sí. A media hora, efectivamente, pensamos a un paso, efectivamente, de Francia y eso también, bueno, pues es un cruce de culturas interesante, ¿no? Entre nuestro país y el país galo. Eso se nota también. sobre la base de que el país vasco-francés con el euskera como vínculo natural, ¿no? Y en ese sentido donde la frontera pues no ha existido, ¿no? Luego ya, de forma natural, yo creo que el 80%, se podría decir que, sí, sí, si no es más, el 80% de la gente de Urgaz es trilingüe, de forma natural, además, espontánea, compadrías. Eso lo comentábamos con los alcaldes, el saliente y el entrante, que es cierto, ¿no? Que aquí todo el mundo habla prácticamente en los tres idiomas y que no hay ningún problema para comunicarse con cualquier persona que venga, desde luego. Y en el caso nuestro, además, la oferta turística, tanto la de ellos para con nosotros, para nosotros, claro, lo que tú decías, a media hora, bueno, efectivamente, las playas de San Juan de Luz están a 25 minutos de aquí, es decir, esa también es nuestra oferta, también es nuestra oferta el pequeñito train de la RUN, que es decir, no podemos dejar obviarlo porque haya una frontera más artificial que natural, ¿no? Claro, bueno, pues nos quedamos con la buena orientación de esta preciosa villa de Urdax Urdax Subi, de todos los servicios que aporta y desde luego del ambiente que se respira aquí, Que si eso no tiene facilidad para ponerle palabras o que no es fácil ponerle palabras al ambiente, no hace falta más que venir, respirarlo, sentirlo y desde luego recibir esa emoción o sentirla muy especialmente, ¿no? José Miguel Pardo, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer como siempre A vosotros. Y que vaya muy bien en el verano, ¿eh? Gracias, de verdad, un día espléndido, además, hemos comenzado la mañana con ciertas nubes y ahora ya tenemos un día caluroso, cálido y muy, muy agradable en este pueblo, bueno, pues también rodeado de agua y de canales. Gracias por su confianza, ha sido un placer volver a Urdaxubi, Urdax, aquí les dejamos y por supuesto la invitación para que vengan. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.